Sonia Crespo Una cuarenta y un minutos ¿Saben qué es el gas radón? ¿Saben si su vivienda está bajo su influencia? ¿Cómo afecta a la salud de los seres humanos? De todo ello se va a hablar en unas sesiones informativas que ha organizado el Ayuntamiento del Boal o Cerceda Matalpino junto con la Fundación para la Salud Geoambiental y Vive Sin Radón y que comienzan este viernes en tres charlas hoy 16 de noviembre, el próximo viernes 23 de noviembre en Cerceda y el siguiente 30 de noviembre en Matalpino la de esta tarde en el Boal o en Salón de Plenos del Ayuntamiento para conocer todos los detalles de esta problemática y también de que van a existir esas sesiones informativas tenemos a la otra del teléfono a Miguel Ángel García que es técnico de Medio Ambiente del Boal o Cerceda Matalpino Miguel Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantados de echarle unos minutos acerca de ese gas radón que yo creo que cada vez es más conocido pero no está de más recordar ¿qué es el gas radón? Bueno, pues el gas radón es un gas noble es un gas que tiene radioactividad y bueno, es muy difícil de detectar a simple vista porque es incoloro, es inodoro e insípido Y se produce en el subsuelo Sí, es así se produce en las rocas del subsuelo es un producto de la desintegración del uranio que posteriormente se desintegra en el radio y acaba desintegrándose en el radio es como, bueno, de la familia del uranio es un isótopo Entonces, muchas veces lo encontramos pues atrapado en los intersticios del subsuelo en forma de burbujas pero muchas veces este gas pues encuentra salidas a través de pequeñas rígidas y tejillas y bueno, pues puede aparecer en la atmósfera Si hablamos de que se genera en el subsuelo y que tiene, bueno, pues distintos orígenes materiales, etcétera supongo que dependerá de lo que componga el subsuelo de cada zona pues la incidencia de ese gas radón Por lo tanto, en nuestra zona en la zona norte de Madrid, en la sierra ¿Cuál es la incidencia de este gas? Bueno, pues en principio es una incidencia grande En la sierra de Madrid predominan suelos graníticos son suelos ácidos y bueno, los diferentes minerales y compuestos que forman el granito pues al desintegrarse originan este gas En zonas de suelos metamórficos pues también se da este gas radón con lo cual, pues bueno en principio hay una concentración relativamente alta de este gas en zonas metamórficas y graníticas como es el caso de la Sierra de Madrid Claro, como emana de ese subsuelo tiene por ahí la vía de acceso, digamos, a las viviendas Es uno de los peligros el que nuestra vivienda acumule gas radón ¿Cómo podemos saber si está expuesta nuestra casa a este gas? Pues bueno, no es sencillo No es sencillo descubrir si tenemos gas radón en nuestras viviendas Hay unos detectores, hay unos medidores que se pueden colocar en diferentes estancias de las viviendas Durante cierto tiempo a partir de me empiezan a dar resultados a partir de 3-4 meses y en función de lo que detecten estos detectores valga la redundancia pues podemos interpretar los niveles de radón que podemos tener en las viviendas Una vez que tenemos esa información pues ya podemos realizar diferentes actuaciones Hay que realizar actuaciones Enseguida vamos a repasar cómo se puede evitar esa exposición al gas radón pero antes de ello pues a ver qué riesgos tiene para nuestra salud y en general cuáles son las consecuencias de esa acumulación de gas radón Bueno, está demostrado que para personas que tienen alto riesgo de cáncer de pulmón por ejemplo personas fumadores pues si frecuentan estancias donde hay concentraciones altas de gas radón pues puede incrementar ese riesgo No es una cuestión de alarmarse porque no hay motivo pero sí que es conveniente conocer los niveles que tenemos Nosotros a través de estas charlas lo que pretendemos es que la gente conozca que existe el gas radón que existe en nuestro territorio pero luego queremos proponer diferentes métodos para evacuar ese gas que pueden ir desde la simple ventilación de las estancias para que se escape por las ventanas hasta obras de mayor envergadura como pueden ser la instalación de unos tubos de desagüe que se insertan en el subsuelo cerca de la casa o en el mismo interior de la casa que permite que ese gas se exhale y se expulse al exterior Bueno, pues de todo ello se va a hablar en esas charlas como decimos hoy viernes a las 6 de la tarde será el turno de El Boal en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Por cierto, un ayuntamiento que en los últimos presupuestos para 2019 dentro de los presupuestos participativos ha aprobado, bueno, pues destinar una partida presupuestaria a realizar estudios sobre el gas radón O sea que El Boal en el Salón de Matalpino está como muy concienciado con este gas Sí, sí, pensamos que tenemos que conocer lo que tenemos y lo que nos puede afectar a todos los vecinos y lo que pretendemos también es instalar diferentes medidores tanto en dependencias municipales como en colegios e incluso en algunas casas de los vecinos que se presten voluntarios a ello Pretendemos elaborar un mapa de radón que tenemos en nuestro municipio para posteriormente realizar y proyectar un plan de acción para todo el municipio Pues ya lo ven Si quieren seguir conociendo qué es el gas radón en qué consiste, cuáles son sus consecuencias y cómo evitar esa exposición pueden hacerlo a través de esas sesiones informativas gratuitas que tienen lugar estos tres próximos viernes Hoy en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Boalo El próximo viernes 23 en el Cercedan, el edificio administrativo y el viernes 30 de noviembre en el edificio administrativo de Matalpino Todas ellas sesiones a las 6 de la tarde y a las que está invitado todo el mundo, ¿no? Cualquiera puede acudir e informarse acerca de esta problemática Exactamente, estáis todos invitados a acudir y conocer un poquito más el vecino que tenemos entre nosotros Pues ya lo saben Tu vecino, el radón es la temática de estas sesiones informativas gratuitas que hemos comentado con Miguel Ángel García que es técnico de Medio Ambiente del Boalo Cerceda Matalpino Estaremos atentos a ese sistema y a esos estudios que se van a hacer en el Boalo Cerceda Matalpino en torno al garradón para saber cuáles son las conclusiones a las que se llegan cuáles son los datos que se barajan tras hacer esos estudios Gracias por habernos ayudado a conocer un poco más esta problemática Muy bien, gracias a vosotros Un saludo y hasta pronto Madrid Norte 100.1 ¿Para qué esperar por lo que quieres? En Opel, el Black Friday llega mucho antes Adelántate con los Black Days de Opel y ahorra hasta 6.000 euros